Continúa la Copa América de rugby en silla de ruedas que se juega en el Coliseo Iván de Bedud. La selección Colombia, que hasta hoy había perdido dos partidos y ganado otros dos, se juega la posibilidad de clasificar a la siguiente ronda ante Argentina. Coliseo Iván de Bedud, quinta y última jornada de la primera fase de la Copa América de rugby en silla de ruedas. De amarillo en su camiseta, Colombia, que derrotó a Argentina y se quedó con el último boleto para disputar la semifinal. Es un torneo de muy alto nivel. Sabíamos que todos se habían preparado para esta Copa América. Todo el mundo entrenó lo mejor posible y realmente el nivel ha sido el esperado. Con el triunfo 47 a 35 ante el equipo gaucho, los colombianos harán parte de la fiesta en la última jornada que se disputará mañana. Será un día muy fuerte, muy duro, de muchos partidos de mucha aprehensión y tensión. Y pues de partidos en los que uno tiene que acostumbrarse a jugar para poder estar en el nivel de los mejores del mundo. Los mejores tres equipos de la Copa América de rugby en silla de ruedas clasificarán al mundial de esta modalidad en Dinamarca.